Vamos a empezar por el departamento de Salto con todo lo que son temas de accesibilidad. Vamos a ir implementando distintos tipos de herramientas comunicacionales, como la aplicación de la lengua de señas en distintos centros educativos. Después vamos a ir viendo todo el aspecto que nos caracteriza a las personas que componemos AXU, que somos profesionales del derecho. Aplicar, que una vez por todas se empiece a aplicar fiacientemente el 4% de la ley que regula el ingreso a los puestos públicos de las personas con discapacidad. ¿La aplicación en centros de señas significa que sea una materia más en la lengua de señas? ¿Y por qué no? El objetivo se concentra en eso, para que hagamos más accesible. Así como estudiamos el inglés, como estudiamos portugués, italiano o francés, podemos perfectamente ir incurriendo en eso que es un debe para todos nosotros, de colocar a la lengua de señas como una currícula dentro de las escuelas. Administrativamente, ¿pueden hacerlo? ¿Están dado el espacio? ¿O también necesitan de la voluntad política para la aplicación? No, por supuesto. Necesitamos siempre, siempre se necesita de la participación política de todos los actores para hacer efectiva todas esas políticas que nosotros queremos ir aplicando. Esa sería la idea. Obviamente que todo lo vamos a trabajar de una manera en la negociación, con las diferentes organizaciones, con escuelas, con liceos, que quieran colocar a la lengua de señas como una de sus materias. Me hablás de accesibilidad. Te pregunto por los edificios públicos. Entonces, no recuerdo si en alguno he visto a alguien que esté disponible para el lenguaje de señas, alguien que vaya así a tener que hacer algún trámite y demás. Sí, en realidad nosotros tenemos la figura del intérprete, que es una figura muy relevante dentro de lo que es la comunidad sorda y para justamente facilitar el tema de la comunicación. Pero eso no quita que todos los ciudadanos podamos aprender por lo menos lo básico de lo que es la lengua de señas. Gracias.